David llamó a Siva y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siva le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en Lodeba Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños Señor Lugar o de favor David pregunta a Siva Háblame más de este hombre Por favor ya díganme su nombre Señor Se llama Bebiboset Mas él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Porque con él yo quiero hablar Y le amé Piboset Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no te era más aquel A quien me había dado valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de Bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no te era más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de Bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te digo El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy Él te lo devuelve al ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que entro de su amor Y dentro de sus planes Me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Que para esta hora he llegado A este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin bien